A la quinta va la vencida y, como estaba previsto, ha habido mayoría absoluta. Al final, 129 votos con los socialistas, el Grupo de Esquerda, el Partido Animalista, Iniciativa Liberal, más cuatro votos de cuatro diputados del PSD, que también han votado a favor y que permiten forzar la promulgación de esta ley para despenalizar la eutanasia. Ahora está previsto que vaya a Belén y el presidente Marcelo tiene ocho días para promulgarla. La única carta que le quedaría al presidente para trabar la eutanasia, que, hay que recordar, lleva cinco años de debate, ha tenido dos revisiones del Constitucional y dos vetos del presidente, sería que Marcelo alegase objeción de conciencia. Pero los expertos aseguran que es un institucionalista y que no lo va a hacer, no va a usar esa carta para frenar una ley que, además, tiene una amplia mayoría social. Solo la ultraderecha y algunos diputados del PSD mantienen su posición de fiscalizar después la norma y llevarla al Constitucional. Pero si todo va según lo previsto, en ocho días deberá ser publicada en el Diario de la República.